Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza, allí encontrarás tus jeans y looks favoritos, síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Bueno, estamos listos con nuestra buena gente de Comax, Rina buenas noches, buenas noches ¿De qué pueblo eres? San Juan. De San Juan. Rina, ¿tú sabes cuánto dinero hay aquí? ¿Tienes idea? Sí. ¿Cuántos chavos hay? Si tú llegas, logras ponerle esa pompa, ¿dónde va? 1.400 Hay 1.400. Rina, ¿son buenos esos 1.400? ¿Cómo es, Rina? Te voy a hacer la pregunta otra vez. Rina, ¿son buenos? Buenísimo. Que sí, son buenos. Ok, Rina, es bien fácil. Yo tengo una tarjeta, si quieres, ven, acomódate aquí. Te vas a acomodar por aquí, por favor. Y entonces, tú me vas a decir, Rina, yo te voy a preguntar, Rina, ¿cuál de esas tarjetas tú quieres para comenzar a jugar? Tengo Ecomax, tengo Optimum Diesel, tengo Max Store, tengo Castrol. ¿Cuál quieres, Rina? Ecomax. 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 Ahí está. ¿Pero por qué le quitaste la tarjeta si me la iba a dar el cabezudo? Ah, hay riña, hay riña. Aquí hay algo. Cabezudo, no te dejes, este es tu lado. ¿Quién se supone que me diera la tarjeta? El cabezudo. Cabezudo. Mira, 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 se la quitó. No, 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 esto no lo podemos permitir. Esto no lo podemos permitir aquí. Bueno, Rina, tú te podrías llevar 1,400 dólares si tú logras llenar la pompa en 45,7. 45,7. Gracias a Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorro en esta temporada de Huracanes. Mira, tiene la mejor combinación que es Castrol y Ecomax. El aceite de Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Consigue la gran variedad de productos Castrol en las tiendas Max Store junto a muchos otros productos de primera necesidad. A donde quiera que vayas, ahorra más con Ecomax. Búscanos en Facebook e Instagram para más concursos, ofertas y productos. Rina, 45,07. Esa pompa tú la tienes que parar en 45,07. Una vez y la próxima vez, una sola vez. Si le das dos veces, se va en cero. ¿Ok? Le das una vez y después le das otra vez. ¿Está bien? Sí. Ok. Rina, por 1,400 dólares. Llena la pompa en 45,07. Cuando quieras. Comenzamos, señoras y señores. Ecomax te trae 1,400 dólares. Pero... ¿Eh? ¡Ya! Rina, ¿qué pasó? ¿Paro? Es en 45. 45. Rina, no entendiste. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Está nerviosa. Rina, cuando la... Es 45, ¿verdad? Cuando vaya por 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. ¿Está bien? Ok. 45,07. No, problema. Que sea un poquito nervioso. 45,07. Dale, Rina. 45,07. Comenzamos, ahora sí. Ahí se fue. Ahora sí, señores y señores. Oye, y recuerda que hay un Ecomax siempre cerca de ti y además de gasolina, en las tiendas Max Stores de Ecomax puedes conseguir productos de primera necesidad, entre muchos otros productos. Recuerda que Ecomax siempre, pero siempre te da Max. Ecomax. Ecomax. Rina, puedes poner la mano encima del botón para que sea más rápida. Y una sola vez. Rina, no es posible meter presión, pero ahí. ¡1,400! ¡1,400! ¡1,400! ¡1,400! ¡1,400! ¡1,400! ¡1,400! ¡1,400! Le quedan 10 segundos. Silencio total ahora. Le quedan 5. ¡No! ¡No! Gracias, Rina. Gracias por haber participado. Posa por ahí, mi amor. Y ahora me dicen que viene por ahí Gualesca. Ahí está Gualesca. Gualesca, vaya ahí a su posición, mi amor. Buenas noches, Gualesca. ¿De qué pueblo es usted? De Dorado. ¿Y con quién anda por ahí? ¿Solita? Solita. Muy bien. Mira, Gualesca, ¿qué tarjeta de nuestra buena gente de Ecomax tú quieres? Me queda Optimum Diesel. Me queda Max. Pero para, para, para. ¿Y qué pasó con el proyecto? Con... ¡Ay, a rayo! ¿Pero qué pasa aquí, productor? Tenemos que tener una reunión. Esto no puede pasar. Esto no pasa en Puerto Rico, gana. Aquí hay como, como algo... Le reveló la película por Twitter. Rina e Igualesca, de esas tres tarjetas, ¿cuál tú quieres para ti, mi amor? Max Thor. Max Thor. ¡Qué afinito! ¡Qué arrayo! ¡Qué arrayo! ¡Qué afinito! ¡Qué arrayo! ¡Qué afinito! ¡Wow! ¡Ay, señor! No, yo creo que no. ¡Wow! El cabezudo está más moldido. ¡Hay que llevarlos a terapia! ¡Ok! Guárezca, tienes que llenar la pompa en 4407. 4407. Si tú logras parar la pompa en 4407, te vas a llevar 1.400 dólares. ¿Está bien? Una sola vez para empezar y una sola vez para terminar. Cuando tú quieras, Guárezca, ya. 1.400 dólares. Arrancó. Exacto, Guárezca, tienes que darle durito. 44.7 para que se lleve los 1.400 dólares. Oye, y recuerda que ahora que estamos en la temporada de huracanes, no olvides hacer el mantenimiento de tu planta eléctrica y usa solo aceite castrol, que lo consigues en Ecomax. El aceite castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Ya lo sabes, lo buscas en nuestras tiendas Ecomax. Se acerca a los 30 segundos. 4407, Guárezca. Llévatelo, 1.400 dólares. 4407. Le quedan... 4407. 9 segundos. Silencio. ¡No! Gracias, Guárezca. Venga para acá, Rina. Rina, ven para acá. Guárezca, ven para acá. Venga aquí un momentito. Y Rina, venga acá al ladito así, un poquito con distanciamiento. Mira, Comecomax siempre te da más. Vamos a darle una tarjeta de gasolina valorada en 50 dólares a cada una. Así que cada una se lleva la tarjeta de gasolina de 50 dólares. Gracias Ecomax. Así que gracias, chicas. Y ahora tengo por aquí... José, ¿cómo la estás pasando, papá? ¿La estás pasando bien? Síguela ahí, tranquilo. Ellos lo prenden ahora. ¿La estás pasando bien? Sí. Y esta experiencia, ¿tú habías estado así en vivo, así en un programa? No. ¿Nunca habías estado? No. ¿No ves cómo es que corre esta loquera aquí? No. ¿Estás impresionado cómo corre esto? Sí. ¿El productor te cae bien? Sí. ¿Sí? Yo sé que él no me hace caso en nada. Mira, José, tú ves que nosotros aquí bromeamos y estamos todas las cosas, pero si quieres un consejito mío, nosotros hacemos que... Yo hago el chiste que no le hago a casa al productor, pero mira, uno tiene que ser bien disciplinado. Aquí el primero que llega, aunque no tenga que llegar tan temprano aquí al estudio, soy yo. Llego ahí tempranito, busco las cosas, siempre estoy preparado, tengo mi ropita en la parte de arriba. O sea, que tú ser organizado es bien importante. Y la otra cosa que es bien importante, Joseph, que esto te lo digo, es que mira, Adolfo, yo relajo con él y digo que yo hago lo que me dé la gana, pero la realidad de esto es que no. Tú tienes que seguir instrucciones. Y la gente buena, tú tienes que tener gente buena alrededor. Tú tienes que tener gente buena alrededor y como yo tengo una persona que es un tipo bueno de corazón, todo lo que él me dice, yo lo analizo y le hago caso. Y algunas veces yo no estoy de acuerdo con lo que él me dice. Pero no porque no esté de acuerdo no le hago caso. Yo le hago caso y luego lo hablamos. O sea, que tú tienes que tener en tu mente que si tú quieres ser exitoso en la vida, tienes primero que ser organizado, tienes que tener gente buena a tu alrededor y seguir a la gente que quiere ayudarte. ¿Está bien? Así que esas son las primeras cositas que te voy a decir para que puedas ser exitoso en la vida. ¿Está bien? Sí, gracias. Sigue ahí que vas a seguir aprendiendo. Vamos, vengo ya mismo contigo, Joseph. Ahora sí nos vamos con Nuke University, J.D. Eso así es jugar el abecedario por 200 dólares gracias a la institución líder de Puerto Rico. Oye, men, ya estoy preparado. Vamos a jugar el abecedario por vía Zoom. Tengo a Zulaika y a José. Zulaika, buenas noches. Buenas noches. Zulaika. Buenas noches. Zulaika, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Todo bien. Preséntame ahí a tu familia. Aquí está mi nena, Chaimeli. ¿Y de qué pueblo son? Humacao. De Humacao. Bueno, chicas, yo tengo el abecedario gracias a Nuke University. Tengo 200 dólares gracias a Nuke University que te dicen que ya, si ya estás matriculado en Nuke University y te sientes un poco de temor con esto de la tecnología y las clases virtuales, no hay problema. En Nuke University te llevarán de la mano por todo el proceso y te brindarán toda la ayuda que tú necesites hasta ayudarte a setear tu email. Mira, tranquilo, ya estás a nada de comenzar. Llámanos, regístrate ahora mismo. 787-589-8227. Estaremos aquí por ti, contigo, Nuke University. Zulaika, vamos a jugar, vamos a jugar. Preparada. Esto es el abecedario. Yo te pido algo con una letra y tú me lo das. ¿Está bien? 60 segundos. Comenzamos. Tiempo ya. Gobernador de Puerto Rico con la letra A. Aníbal Acevedo Vila. Juego de mesa con la B. Zulaika, ¿cómo estás? No le escuché. Baja el volumen del televisor completo. Juego de mesa con la B. Balanza, no lo escucho. Juego de mesa con la B. Oh, bingo. Bájame la música completa, a ver si es eso. Parte de un carro con la C. El cristal. Nombre que aparece en la Biblia con la D. Daniel. Deporte con la E. Esquiar. Elemento de la tabla periódica con la F. Paso. Consola de videojuego con la G. Gameboy. Un idioma con la H. Paso. Tiempo. Ok, nos quedamos ahí, mi amiga. Vamos con la próxima. Me dice que... Ah, tengo a José. José, estamos por ahí, José. José, buenas noches. No se escucha. José, quebran el micrófono. José, buenas noches. ¿Me escucha, José? José. José, ¿de qué pueblo eres? ¿Cuál? De Mayagüe. Mira, tú estás corriendo, José. Tú estás corriendo para que estás sudado y de la cámara está lo loco ahí. José. José. Dile, por favor, que baje en el volumen del televisor completo. El volumen del televisor completo. Escúchame por el audífono. José. José. Ahora, no es que tú te mutees, desmuteate, mijo. Ahí está, ahí está, ya. Ya prendió el micrófono. José, ¿me escucha? Sí. José, ¿por qué tú estás corriendo tanto? Me tiene nervioso acá. Sí, ¿qué es lo que tú? José, me tiene nervioso. José, comenzamos. Ok. Sí. Comenzamos, José. ¿Nombre común con la A? Ángela. Ángela. Ok. Presidente de Estados Unidos con la B. Paso. Estilo arquitectónico con la C. Déjame pensar. ¿Cuál es la pregunta? Elemento de la tabla periódica con la D. El Paso. Territorio de África con la E. África con la E. Idioma con la F. Francés. País de Centroamérica con la G. Sí. Ahí. Centro. Vuelve a decir, mire. Estado de Estados Unidos. Tiempo. Ok. Bueno, me dicen por ahí que José sacó solamente dos, pero Zulaika sacó seis. Se llevó Zulaika a los 200 dólares. Gracias. Nuke University. Eso. Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico. No lo vengo allá. Felicidades. No, no, no. No, no. No, no. No, no.